Y a Cereje también, tranquilos. Este tema se llama Mi herida. No pienses que me tienes atrapado tú. Escrito está en tus manos. El tiempo solo piensa en cobrarse mi alma. Ya solo entraré, brandiéndome sin cedra. Degollando mis rodillas, sangrando sin cicatrizar. Mi escuela fue el delito. Llanto me permite respirar. Déjame gritar. Mi silencio ya no es tuyo. Mi problema es compartir mi soledad. Déjame llorar. Mi tiempo es muy valioso. Y la muerte ya comienza a desfilar. Amante, esposa, fui. Me esclava y su risa a tus pies. Mi huida fue de fin. Y no lo sé, ahora ya lo veo. Mi mente sin resquicios. En mi nombre, en mi vida, fuiste tú. Disculpa. No cabrín. Mi mente sin resquicios. Me bargain. Me gusta. Mi bandera es compartir mi soledad Deja de llorar Mi tiempo es muy valioso Y la muerte ya con ventana es vida Deja de llorar Mi silencio ya no es tuyo Mi bandera es compartir mi soledad Deja de llorar Mi tiempo es muy valioso Y la muerte ya con ventana es vida Y la muerte ya con muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias!